Antes de iniciar el proceso como el que habéis visto de decapado, de remover toda la laca tinte que tiene esta guitarra, ahora en la parte de la tapa pues es imprescindiblemente necesario levantar el picuar que tiene, el golpeador que tiene que hay que quitarlo porque habrá que poner uno nuevo cuando esté terminada, entonces para esta operación muchas veces está muy bien pegado y suelen arrancar arrancarnos incluso hasta algo de madera se puede llevar al quitarlo, entonces lo que yo hago normalmente utilizo mi secador de de levantar golpeadores y voy calentando todo el picuar para que la cola ceda y se despegue con facilidad y aquí ya estáis viendo se ha llevado un poquito de de laca y bueno, pues ya lo tengo aquí veis incluso lo que os comentaba y veis restos de madera que ha arrancado esto es que está, aquí esta parte estaba ya algo se había intentado despegar porque esto estaba doblado y al tirar sin haberlo calentado como hemos hecho aquí estáis notando que está pegajoso de los restos de pegamento aquí se habrá levantado de todas maneras todas estas, hombre, no nos hubiera gustado que se llevara nada de madera pero hay cosas inevitables así que ahora lo que vamos a hacer pues nada, decapar la tapa para continuar el proceso en esta guitarra este trabajo que estoy realizando ahora es como ya comenté en el fondo bastante aburrido y lento porque esto consiste pues nada en aplicar el decapante generosamente un buen decapante que tenga potencia que sea fuerte para porque si no nos va a costar muchísimo trabajo y esto hay que dejarlo que vaya actuando lentamente no es tan tanio ojalá aplicáramos y removiera toda la laca de momento o la pintura pero que va esto hay que dejarlo aquí que vaya posando y absorbiendo el producto luego después necesitaremos pues una pequeña cuchillita o con mucho cuidado para no marcar la madera para ir levantando la lo que es la laca tinte en este caso una laca con el tinte naranja lo estáis viendo como empieza ya a a como cuartearse como a si se estuviera cuarteando el cuarteo ese es lo que nos indica el producto está está de digregando o deteriorando la laca para que se pueda luego levantar esto habrá que repetir el proceso varias veces y con mucha paciencia como he comentado dejarlo que vaya actuando y vaya levantando toda la laca bueno ahora nos encontramos en una fase del trabajo en la guitarra que estamos decapando que yo creo que ya no vamos a utilizar más decapante porque ya la guitarra la guitarra hemos sacado casi prácticamente todo y el decapante es muy agresivo y lo único que va a hacer es atacar demasiado la madera que está muy desnuda y y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Poco a poco, dejando en la medida de lo posible, pero hay que hacerlo con paciencia y cuidado porque no me puedo quedar sin guitarra, sin tapa. Poco a poco, se va disimulando, pero claro, es lo que os digo aquí, tiene toda la pinta de estar laminado, pero un laminado no se maciza la tapa y es un inconveniente, habrá zonas que tendré que trabajarla a mano, con la lija a mano, porque está bastante delicado. Ahora estamos viendo como, después de pasar la lija más gruesa, con la máquina lijadora, he utilizado una lija de grano 80, que es bastante vasta para que coma y hemos conseguido que la tapa, pues hemos eliminado prácticamente todas las rozaduras que tenía, esta nos da bastante miedo porque está muy cerca de la roseta y quizás haya que lijarlo a mano porque nos podremos comer la roseta si insistimos lijando con la lijadora. Y luego, todas las partes que están cerca de lo que es el puente, pues también con la lijadora, pues no se pueden lijar muy bien porque vamos a rozar el puente. Esta guitarra, por las pistas que nos da entre el puente y el color, como muchas de ellas, el puente se ha pegado después de lacarla y tintarla, ¿no? Entonces, por eso no presenta el anaranjado, que presentaba todo el tinte naranja en la guitarra. Y facilita mucho la tarea de que esté plano. Yo obviamente voy a trabajar sin despegar el puente porque eso supondría un engorro para luego después volver a colocarlo. Y problemas que no quede bien encolado o lo que sea. O sea, que vamos a tener que trabajar con este impedimento que tenemos aquí, este handicap, para lijarlo despacio a mano y igualarlo todo. De todas maneras, ha quedado bastante bien, creo. Y ahora después iremos sucesivamente pasando a otros granos, 120, 400, afinando la madera de la tapa, y para dejarla preparada para lo que es el sellado. Amigos y amigas, podéis ver cómo ha quedado la tapa de la guitarra después de... Hemos estado trabajando con la lija de 80, como os comenté, el gran 80 con la máquina lijadora. Y se han podido ocultar o reparar prácticamente, estoy viendo la superficie, todas las marcas que tenía prácticamente se han eliminado. Aquí, quizás en la parte del rosetón este, no he querido emplearme a fondo porque ahí tenía un desgaste bastante profundo, porque es la zona donde hace repique y está bastante marcado con profundidad y no quiero quedarme ahí sin madera. Pero bueno, de todos modos se ha podido solucionar en la medida de lo posible, porque ya os estoy diciendo que ahí faltaba ya bastante material y se había llegado a la siguiente capa de madera. Las partes, por ejemplo, de los ajustes juntas con el mástil de apasón, pues lo he tenido que hacer a mano, igual que lo que es el puente en la tapa. Porque aquí, y además utilizando la lija, con mucho cuidado, muy sutilmente lijando, sin emplearme a fondo y ejerciendo mucha fuerza, porque lo único que podemos conseguir es hacer marcas y endonadas, que luego nos van a, ahora de todas maneras, de todos modos, ahora tendremos que pasar otras lijas más finas de 100 para igualar bien la superficie y dejarla lo más fina posible y lisa antes de sellar esta tapa para aplicar luego el color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El resultado final en el proceso de capado y lijado del fondo y la tapa armónica de la guitarra, esta flamenca que estamos trabajando en ella para restaurar, ha sido bastante bueno. Ahora podemos comprobar cómo la madera, el estado de la madera y de la anterior reparación que tenía, que prácticamente ha quedado perfecto, es que no se nota prácticamente nada. En realidad es que la otra reparación que se hizo del instrumento, pues no había sido completada estéticamente, por lo que fuera. Ahora, ya estáis observando toda la madera, tiene algunas pequeñas motitas todavía que hay que eliminar. Está lista, ahora lo que vamos a hacer para ir pasando otras lijas como esta, 360, que nos gusta a nosotros de Mirka, Abralun, 500 y 2000 o las cosas. Afinarlo antes de sellarlo. Y vamos a dejar la madera bastante suave para luego después proceder al sellado de la madera. Habitando Lost Gracias.